Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a hablar un poquito de tema de hackeos de noticias de Playstation y su Playstation Network Me imagino que todos los que tengáis una cuenta de Playstation Network habréis recibido recientemente una carta o un email En el que Sony nos informa que próximamente se van a cerrar las tiendas de PSP, Playstation 3 y PS Vita Concretamente la tienda de Playstation 3 cerrará antes, cerrará si no me equivoco en junio o julio Y un mes más o menos después para agosto cerrará la tienda de PS Vita Y esto que ha provocado que muchos de vosotros, muchos de los que tenéis la PS Vita y la Playstation 3 hackeadas Y utilicéis el sistema de las tiendas, como por ejemplo la del buen amigo WithWiki Pues os preguntáis que va a ocurrir cuando ocurra esto, que va a ocurrir cuando cierren las tiendas Porque muchos de vosotros ya sabréis que con las últimas consolas, con las últimas generaciones de hackeo En este caso Playstation 3 o Playstation Vita No es necesario recurrir al viejo método de descargarte los juegos de internet Y luego transferirlos a un disco de oro, etc, etc O sea directamente es tan cómodo como descargarte una tienda en tu consola Y directamente desde esa tienda puedes descargarte los juegos directamente a la consola Pero claro, si Playstation dice que va a cerrar las tiendas de Play 3 y PS Vita Pues que va a pasar con esas tiendas que teóricamente tiran de los enlaces de las tiendas oficiales En principio supuestamente hasta la fecha en la que cierran estas tiendas tendríamos pleno acceso a dichos juegos En principio si leéis el comunicado de Sony pone que todos aquellos juegos que ya tengáis comprados previamente Digamos que no van a cerrar ese link, no van a cerrar ese enlace de los servidores Es decir que podríamos seguir descargándolos Pero bueno, como siempre se dice, nunca se sabe Hay que ser precavidos Y yo en mi caso lo que voy a hacer y lo que os recomiendo a vosotros Es que si tenéis juegos que os gustan muchísimo de las tiendas Recurráis a haceros una copia de seguridad en discos duros Más que nada porque si por lo que sea el día de mañana Sony decide cerrar esos links Cerrar esas tiendas oficiales o esos links oficiales que hay en la Playstation Network Para que podáis disponer de esos juegos También es cierto que no cunda el pánico ¿Por qué? Porque siempre podemos utilizar el viejo método de acceder a diferentes servidores O a diferentes plataformas o a diferentes páginas web que hay en internet Para poder descargar esas imágenes y poder recurrir al viejo método de utilizar el ordenador Como método de transferencia hacia el disco duro Y luego ya cargar los juegos a vuestra consola Así que en principio que no cunda el pánico Supuestamente a nivel oficial Sony dice que este cierre es para mejorar Lo que es el servicio de Playstation 4 y de Playstation 5 Pero si os pones a mirar por los blogs Si os pones a mirar por los foros hackers Por lo visto ha habido un nuevo hackeo masivo a lo bestia de Playstation Network Y en principio para intentar que no cunda el pánico Sony ha decidido dar como versión oficial Que van a cerrar esos servicios porque son ya muy anticuados Y para intentar ofrecer mejor servicio para las consolas actuales Pero si os pones a indagar un poquito por internet Posiblemente veáis que todo lo contrario Playstation Network ha sido nuevamente hackeada a nivel masivo Y no cierran la tienda de Playstation 4 Porque si no ya cantaría demasiado el tema Y por lo menos para que no cunda el pánico Pues como versión oficial han decidido decir Que solamente cierran la tienda de Playstation 3 Y Playstation 5 Así que en principio que no cunda el pánico Que sepáis que hasta el verano Que oficialmente cierran las tiendas Podremos seguir disponiendo de esos juegos Que podemos descargar de las tiendas no oficiales Como por ejemplo como os he dicho antes de WithWiki Y por si acaso yo os recomiendo que os hagáis Copia de seguridad de esos juegos que tanto os gusta Porque nunca se sabe lo que puede ocurrir el día de mañana Nada chicos dejaremos el vídeo por aquí Porque era solamente una noticia que os quería informar Porque muchos comentarios vuestros me han llegado referente a La incertidumbre de que es lo que va a ocurrir con estas tiendas Que sepáis que en principio no va a ocurrir nada Y al menos en un futuro próximo tampoco va a ocurrir Pero bueno nunca viene de más ser porque ha habido Chicos espero que os haya gustado el vídeo Si habéis dejado un buen like Suscribiros al canal si no lo habéis hecho Y como siempre os digo chavales Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao chao Chao